¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a la parte 2, donde veremos las voces en castellano y latino de Dragon Ball. Y déjame en los comentarios qué doblaje te gusta más. Tienes que creer en ti, Krilin. Recuerda, perteneces al estilo de pelea Kamen. Ten más confianza en ti mismo, Krilin. Tu estilo de lucha es el de tortuga duende, él mismo. Desadvierto que no pienso quedarme atrás. Con usted es la técnica secreta y original del estilo de pelea Kamen. Muy bien, Krilin. Ahora me toca a mí. ¡Preparado! Esta es la técnica especial de la escuela de tortuga duende. Me imagino que este pequeño control sirve para detenernos en caso de cualquier emergencia, ¿o no? Si no me equivoco, podrías inactivarnos con este mando y dejarnos sin voluntad, ¿no? No voy a permitir que nos duermas otra vez, viejo asqueroso. Porque no me gustaría que me inactivaras otra vez, viejo inútil. Oye, Krilin. Tienes semillas del ermitaño, ¿verdad? ¿Me puedes dar una, por favor? ¡Oye, es él! ¿Qué haces? Es una semilla del ermitaño. ¡Cómetela! ¡Goku, ¿qué hiciste? ¿En qué rayos estás pensando? Krilin, necesitaré una bichuela mágica. Espero que hayas traído algunas. ¡Eh, célula! Es una bichuela mágica. ¡Cómetela! ¿Estás loco? ¿Has perdido la cabeza? ¡No puedo creer lo que veo! Está bien, me comeré esta semilla del ermitaño con toda confianza. Goku, dentro de muy poco te arrepentirás. Muchas gracias por tu regalo. Eres muy amable, Goku. Ahora ha llegado nuestro turno, Sonwanda. ¡Muéstrame lo que vales! Por fin lo entiendo. Esta semilla es fantástica. No está nada mal. Ahora me siento como nuevo. ¡Kikoku! ¡Bola de fuego! ¡Nuevo Kikoku! ¡Fuerza vital! Oye, ¿crees que soy un joven apuesto? ¡Sí, claro! ¡Eres un chico muy apuesto! ¡Sí, entonces dame un besito! ¡Dime la verdad! ¿Me encuentras seductor? ¡Sí, sí! ¡Mucho eres el hombre ideal! ¡Entonces dame un besito! ¡Te convertiré en un... ¡Date! ¡Conviértete en tronque a tu car! ¡Oye, ya me enteré que al fin conseguiste aniquilarme en tu mundo bien hecho. Te felicito. No, yo... yo... eso... eso no... Yo creo que me merezco una revancha por eso. No hagas drama. Fue una broma. ¿Una broma? Lo sé todo, ¿eh? Sé que mataste a mi hermano Lápiz y a mí en tu mundo futuro. Esto, bueno, verás. Si crees que esto se quedará si es que no me conoces. Es broma. Tendrías que verte la cara. Nos veremos pronto. Adiós. Ya no esperamos. Adiós. Trunks, a pesar de ser mi hijo, no tuve la sutileza de abrazarte ni siquiera cuando eras un bebé. Déjame abrazarte. Ah, papá, pero... ¿Qué te sucede, papá? ¿Por qué haces esto? Me da mucha pena. Trunks, desde el día en que naciste no te había vuelto a abrazar y a decirte lo mucho que te quiero. Espero que no sea tarde. Papá, me das miedo. ¿Qué te pasa? Por favor, para. Ya soy mayorcito. Cuídate mucho, hijo. ¿Te dolió mucho, Trunks? ¿Por qué hizo eso? No te olvidaré nunca, hijo mío. Papá. Trunks, ¿estás bien? ¿Es que te has vuelto loco o qué? Déjeme presentarme. Mi nombre es Cell. Y me imagino que mucha gente recuerda aquel incidente. Me llamo Cédula. Supongo que recordarán aquellos días en los que miles de personas desaparecieron por culpa de un monstruo. El monstruo. ¿Qué? ¿Es infeliz esta? ¿Qué te parece este Kamehameha que hice con mis máximos poderes? Si lo esquivas, la Tierra explotará el pedazo. Oh no. No irá a hacerlo. ¡Tita! Tú lo has perdido. Voy a utilizar mi energía al máximo. Y haré explotar todo el planeta. ¡No podrás impedírmelo! Dale un like a este video si te gustaría que hiciéramos la parte 3. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas más videos así, aquí, de Datos Geek. ¡Gracias!